Hola a todos y a todas, bienvenidos otra vez más al canal. Hoy lo que os traigo es el book haul de estos meses atrás hasta ahora. Son muchos libros porque obviamente son muchos meses, entonces pues nada, vamos a empezar que no quiero que se haga muy largo el vídeo. Y simplemente diré que todo este tiempo que no he subido vídeo ha sido porque no estaba bien. Ya sabéis que hace tiempo atrás pues os dije que no iba a subir constantemente y tal. No esperaba que fuese de esta manera, que tardase tanto tiempo en subir un vídeo, pero de verdad, o sea, se me han juntado muchas cosas y al final pues una explota y pasa lo que pasa. Así que bueno, no pasó nada porque bueno, aquí me tenéis, espero volver con mucha más fuerza. Y nada, muchas gracias a todos por los que estáis aquí desde un principio y los que habéis llegado pues nuevos, vaya. Así que nada, muchas gracias. Y nada, dicho esto, así me quedo yo más a gusto, pues vamos a empezar. Voy a empezar con el mes de mayo porque bueno, el último grapá fue de marzo y abril, así que bueno, pues toca el mes de mayo. Y en el mes de mayo me llegaron dos libros, uno es El bestiario de Axling de Laura Gallego, que bueno, creo que lo tenéis reseñado en el canal, si mal no recuerdo. Y es la primera parte de una trilogía que dentro de poco, en noviembre, si no recuerdo mal, saldrá la segunda parte. Yo me muero de ganas de leerlo porque este libro me gustó bastante, a pesar de mucha gente que ahí ahí no le gustó mucho y demás, pero a mí me gustó mucho así que estoy pensando que llegue la segunda parte. Y el segundo libro que me llegó es de parte de Molino y es Hijos de sangre y hueso de Tommy Adeyemi. Es un libro que ha tenido muchísimo boom en las redes sociales y todavía no me he puesto con él por el hecho de que quiero que pase un poco de tiempo. Yo creo que me voy a poner muy prontito con él porque tenía el hype por las nubes y tenía miedo de que no me fuese a gustar, así que he decidido dejar un poco de tiempo para poder ponerme con él y disfrutarlo mucho más. Es un libro que, como veis, pues es bastante gordito, así que bueno, llevará su tiempo leerlo. Pero yo espero que me guste. Ya os contaré, porque siempre en las redes sociales es en mi Instagram, que os dejaré la cajita de información del link y por aquí. Por si no me seguís, pues ahora mismo lo que estoy haciendo es actualizar mis lecturas, os hablo sobre ellas y cuando termino de leer el libro os hago pues como un mini resumen de lo que me ha parecido. Y bueno, pues siempre estoy subiendo fotos y cosas así, que bueno, me tenéis más por allí que por aquí. Así que bueno, pues eso, que cuando lo lea pues lo sabréis por allí. Y ahora continúo con el mes de junio, que en el cual me llegaron también dos libros. Bueno, el primero que me llegó fue La gravedad que nos atrae de Brittany C. Cherry, que es la cuarta parte de la saga Los elementos. Es la primera vez que colaboro con la editorial principal de los libros, que estoy colaborando a través de mi blog. Que he sigo colaborando y me encanta esta editorial porque trae unos libros bastante guays. Y bueno, esta es la cuarta parte de la saga Los elementos, que ya os he dicho que me encanta. Me apasiona, que ya sabéis que mi favorito es El aire que respira. Y este para mí también ha sido de mis favoritos. Me ha encantado y pronto espero traeros la reseña en el canal, aunque la tenéis ya en el blog, porque si os queréis pasar vaya. Y nada, que me encanta esta saga, me encanta la autora y todo lo que tenga que ver con esta saga. Y el segundo libro que os enseño es El mapa que me lleva a ti de J.P. Monninger, o como se diga, no sé si dice así, de parte de Planeta. Y es un libro que tengo ganas de leerlo, pero a la vez no, porque es como un libro que los personajes van viajando, será un road trip y no sé, me he hecho un poco para atrás eso y por eso no lo he leído ya de ya. Así que bueno, a ver si me animo pronto y os puedo decir algo por aquí o por mis redes sociales. Y continúo con el mes de julio, que también me llegaron dos libros. Uno me llegó por parte de Nocturna, que es Silverville, que bueno, ya lo tenéis reseñado en el canal y también espero que pronto en mi blog. Y es de Victoria Álvarez, es un libro que me gustó mucho, la verdad que os lo recomiendo bastante. Me sorprendió muchísimo. Eso que le di las gracias a todas las titulares que me han estado mandando libros durante todos estos meses, porque gracias a ellos he podido leer algo. Bueno, aparte de todos los libros que he estado leyendo yo, pero no es que haya leído mucho comparado con otros meses. En parte, pues, todo se juntó, ya sabéis, así que no he leído tanto como yo quisiera, pero bueno. Y el segundo libro que, bueno, me llegó porque lo compré, es El silencio bajo el agua de Britannic y Cherry, que es la tercera parte de la saga Los elementos. Ya os he enseñado antes la cuarta parte y bueno, pues como me faltaba de leer esta, pues lo compré y lo leí y me encantó. Y tenéis la reseñada también en mi blog. Fue un libro que disfruté mucho, también es bastante gordito, pero se lee en nada. Y es que son súper, súper, súper bonitos. Pues no dejaré de recomendaros todos estos libros nunca jamás, porque son increíbles. Y este haul, con todos los meses voy de dos en dos. Y bueno, estos libros en agosto, ¿vale? Los compré yo. Y son de la autora Julie Klassen, que ya sabéis que en agosto me volví loca. Y bueno, antes de agosto creo que empecé con estos libros, ¿puede ser? No lo sé. Bueno, aunque descubrí el autor y me vuelví loca y pues me compré estos dos libros, que son bastante caros, así que solo me compré dos. Espero pronto, poco a poco, ir haciéndome con todos. El primero es La hija del boticario y el segundo es Firebone Hall. Son dos libros que me gustaron bastante, puede que este me gustase más que este. Espero prontito poderos traer la reseña por aquí. A ver si me pongo en el blog, porque ya estoy trayendo muchas reseñas en el blog, pero bueno, poco a poco. Y espero hablaros de estos libros, porque me gustaron bastante. Y la autora es que me encanta, ¿qué voy a decir? Y ahora pasa al mes de septiembre. El primer libro que os enseño es Stars, Estrellas fugaces, de Anatod. La primera parte de una trilogía, que la primera parte es Todo es posible. Este libro ya está leído, como os digo, viene de parte de la editorial Planeta, que desde aquí muchas gracias, porque se están portando muy bien conmigo. Y me están gustando bastante todos los libros que me están enviando, así que, mil gracias. Y bueno, pues la verdad que es la serie, la nueva serie de Anatod. Yo, bueno, empecé a leer After y me quedé en el tercero, o sea, no empecé a leer el tercero. Bueno, me quedé pues igual y un poquitito, ¿vale? Porque es que no aguantaba a la protagonista. En fin, dejando atrás ese tipo de libros. Este es otro tipo de libro completamente diferente, con una historia bastante más madura. Me ha sorprendido mucho, sobre todo la forma de escribir, cómo ha ido mejorando. Pero sí que es verdad que hay algunos fallitos, que es como que no profundizaba tanto en algunos temas. Y espero que la segunda parte, pues bueno, unos demás detalles y demás. Pero bueno, ya os contaré, ya os contaré cuando os traiga la reseña por el canal. Pero bueno, más o menos podéis leer mi blog o lo que me ha parecido. Así que eso, espero traeros pronto la reseña por aquí y ponerme al día, porque tengo muchas reseñas acumuladas. Otro de los libros que me llega por parte de Planeta es el de 36 preguntas para memorarte de mí, de Vicky Grant. También está leído, justo cuando me llegó me puse a leerlo. Estaba en un paro lector y la verdad que me ayudó mucho, mucho a salir de él. Y gracias a este libro volví a leer. Bueno, tenéis la reseña en mi Instagram, porque tengo las reseñas estas destacadas en mi stories. Así que, pues eso, en las historias destacadas ahí lo tenéis. Y bueno, me gustó bastante, el libro es bastante fresquito. No sé, que está bastante bien para leer así, si no sabéis qué leer. Y que me gustó bastante, así que ya os contaré más. Otro de los libros que me llegó por parte de Oce Editorial es El Príncipe Cautivo de C.S. Pacat. ¿Cómo se pronuncia? Es que no sé, estos nombres, de verdad, no puedo con ellos. Pero bueno, es la primera parte de la trilogía, si mal no recuerdo, o Saga, o Saga del Príncipe Cautivo. Tenéis la reseña tanto en mi Instagram como en mi blog. Tenía mucho ganas de leer este libro porque, bueno, ya sabéis que Claude, del canal Claude Readbooks, pues habló de estos libros y dijo que, bueno, pues que le habían gustado bastante. Ya sabéis que el primero fue el que menos la gustó y luego fue gustándola mucho más la trilogía. Y bueno, espero que me pase como a ella porque este libro sí que es verdad que se me ha quedado un poco flojillo, sobre todo porque, bueno, supongo que sea la primera parte y, pues, tiene que ser un poco introductorio. Y aparte de algunas cosas que me han gustado y algunas que no. Pero bueno, en mi blog tenéis mi reseña y prontito espero contaros mucho más sobre este libro aquí por el canal. Y otro de los libros que me viene de parte de, principal de los libros del sello Chic, que es la cuarta parte de la saga real que se llama Canalla de Cathy Evans. Yo tengo la primera y la segunda parte, la leí hace bastante tiempo, o sea, me falta el tercero por leer, que se llama Remy, pero tengo entendido que es la misma historia pero contada desde el punto de vista del protagonista, que se llama Remy, así que dije, pues, bueno, quise leerla porque total, ¿pa' qué, sabes? Y nada, pues esta cuarta parte trata la historia de otros personajes, así que no pasa nada si no habéis leído los anteriores, pero sí que os recomiendo que los leáis porque esos personajes salen aquí y, pues, así os entreguéis de muchas más cosas, porque si lo leís así de repente igual no os vais a enterar de todo, por lo cual os recomiendo que leáis antes los anteriores. Pero bueno, ya os contaré qué tal en el canal porque, bueno, el libro lo he tenido enseñado en mi blog porque os interesa y eso, que ya está leído, es que casi todos los libros que os estoy enseñando están leídos. Ahora voy a enseñaros los libros que me llegaron de octubre, aunque estemos todavía en octubre y no haya terminado el mes, yo os voy a enseñar los libros que me han ido llegando para quitarme los de encima y así enseñaroslos. El primer libro que me llega es de parte de Espasa, que me vino totalmente de sorpresa, es el primer premio de poesía, de la editorial. Aquí lo pone. Es un libro súper, súper finito, tiene como unas 88 páginas y la edición me parece súper cuqui. He de decir que no conecto mucho con este género, yo lo intento, pero no es lo mío. Pero bueno, oye, igual le dio una oportunidad y lo leo prontita, así que, pues, oye. La verdad que la editorial les ocurrió el envío porque vino en esta cajita y vino con cositas, con pajaritos de libro, así, con cositas, con detalles y súper guache. Así que le doy las gracias a la editorial por hacer envíos ese tipo y contar conmigo para estas cosas. Otro libro que os enseño es Faires de Marisa Meyer, que es de la historia de Levana, de las cónicas lunares. Lo compré por Amazon, por si me lo vais a preguntar. Es de VR y yo no lo tenía, tenía muchas ganas de tenerlo. Y pues nada, aquí lo tengo, es bastante finito y yo pensaba que iba a ser más gordito. Pero bueno, espero leerlo pronto porque quiero, quiero releer antes de que termine el año toda la saga. Porque yo me quedé en el tercero, ¿vale? Yo leí hasta el tercero, pero la editorial Montena todavía, pues, creo, no sé, no ha dado señales de vida desde el año pasado que volví a publicar estos libros en esa nueva edición. Y pues al final me compré Winter en la edición de VR y también me he comprado este, así que espero leerlos todos de golpe otra vez para, pues, ponerme al día y disfrutar mucho más de Winter y mucho más de Faires. Otro libro que os enseño y este me llega por Prenwin Random House. He tenido un dilema con este libro que no sabéis, ¿no lo sabéis? Y nada, pues me llegó, pues como podéis ver, me llegó fatal, pero se puede leer, que es lo más importante. Lo que pasa es que el lomo está hecho una mierda. Tengo muchas ganas de leerlo porque, bueno, se trata de Princesa de Cenizas de Laura Sebastián y es la primera parte de una trilogía, si mal no recuerdo. Y tengo muchas ganas porque es que a todo el mundo le ha encantado, así que quiero leerlo ya de ya. Ya os enseño dos libros que me llegan de sorpresa. Uno de ellos viene de parte de Planeta, que me ha hecho mucha ilusión que me envíen este libro porque yo lo había visto ya en las redes sociales, me llamaba mucho la atención, sobre todo por su portada, que es Iron Flowers, solo el coraje de una mujer puede cambiar el mundo, de Tracy Van Hart. Y bueno, no sé, tengo muchas ganas de leerlo, la verdad, tiene buena pinta. Y además la editorial se curró muchísimo el envío, porque mirad cómo lo envío. Tengo el envatorio porque es que no ha llegado hace nada, o sea, ayer lo abrí. Así que mirad, qué chulo, me encanta. Y tiene pues esto, que no sé si es un cisne, es un pájaro, yo lo he puesto mal, no sé. No sé, no tengo ni idea, en fin. Ah, y se me olvidaba que es que no se había enseñado este libro, que también me viene de parte de Ocio Editorial y lo estoy leyendo, porque mirad, me queda esto para terminarlo. Y es El reino destrozado de Ringwatt, que es la quinta parte de la saga Los Royales y me muero de ganas por terminarlo y a ver qué pasa, porque ya sabéis, bueno, me llego por la página 185. O sea, estoy a puntito, a puntito de terminarlo. Y nada, ya os contaré qué tal, pero bueno, en Instagram yo os voy a utilizar mi lectura, por si queréis seguirme por allí. Y por último, y ya termino el book haul, que se está haciendo eterno. Me viene de parte de Montana totalmente de sorpresa, porque no me lo esperaba. Y es la primera parte de una trilogía, es esta. Y bueno, oye, es algo así, yo creo que es algo más romántico y tal, así que yo creo que me puede gustar. Es un libro bastante gordito, pero yo creo que es el legal nada, digo yo. Espero ponerme pronto con él. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Perdonad los cambios de luz, pero es que estoy grabando con luz natural y el tiempo está un poco así. Son muchos libros los que tenía que enseñaros, ya sé, porque es que son muchos meses en los cuales no he grabado book hauls. Pero bueno, espero que os haya gustado, porque a mí me gusta verlo. Soy la típica que ve este tipo de vídeos. Pero bueno, eso, que si coincidimos con algún libro que tengáis, o yo qué sé, que queráis leer o tal, pues me lo podéis decir en comentarios, que a mí me hace mucha ilusión leeros. Y nada, que muchas gracias por estar ahí por verme. Os dejaré todas mis redes sociales en la cajita de información y os pondré las que más uso. Y que nada, que os mando un besito muy grande, que nos vemos pronto. Adiós. Es que, bueno, la primera parte, esto, pues, todo es posible. Es que no sé cómo va esto, ¿vale? Pero tiene tantos nombres que yo casi no sé siquiera la primera parte de esta trilogía. Osaga, es que no sé decirlo. Qué lío, Dios mío. Se nota mucho que es la primera vez que he grabado tanto tiempo, ¿eh? De verdad, en fin.